Padre Celestial, vengo a Ti con toda la humildad necesaria para recibir cada una de Tus prédicas, Tus consejos y Tus bendiciones. Quiero que este año 2023 pueda estar rebosante de la energía que sólo Tú me puedes brindar. Que entienda desde el fondo de mi corazón que siempre debo tenerte cerca y que debo andar bajo Tu luz y en medio de Tu camino. Estoy en un punto de mi vida, Señor, en el que necesito llenar todo mi corazón de confianza y fe en Ti. Quiero estar siempre en crecimiento, en un proceso continuo que siempre esté lleno de Tu gozo, de Tus bendiciones y de la felicidad que sólo Tú me puedes dar. Quiero, Señor, siempre tener mi mente llena de positivismo, que aclare en cuanto a la toma de decisiones, que siempre tenga el entusiasmo, la alegría y la felicidad, para que cada decisión que tome esté siempre guiada bajo Tu bendición. Quiero, Señor, concentrarme en los proyectos que quiero sacar adelante. Quiero tener un propósito claro, que Tú, Señor, me estás guiando, que Tú me estás enseñando y el cual ese propósito hace parte de Tus divinos planes. Sé, Padre Celestial, que hay errores que debo reconocer, y el mejor momento es este, en el que abro mi corazón en humildad para mirarme al espejo y darme cuenta de todos los errores que he cometido. Son pecados de los cuales no me siento feliz ni me siento orgulloso, porque le han quitado felicidad a otras personas cercanas a mí, porque me han hecho sentir culpable y me han alejado completamente de Ti. La tarea más fácil, Señor, sería no reconocerlos y seguir, pero quiero hacer las cosas completamente bien y diferentes esta vez. No quiero alejarme más de Ti. Quiero Tus bendiciones. Quiero Tu completo amor. Es por eso, Padre Celestial, que acepto cada una de mis faltas, y te pido perdón por cada una de ellas. Igual, que me ayudes a perdonarme a mí mismo, porque sé que han sido cosas que no han sido buenas y de las cuales me quiero alejar completamente. Te suplico, Señor, que me ayudes a encontrar un equilibrio en mi vida, un equilibrio en mi mente, en mi espíritu, y para ello necesito, Señor, que pongas Tus manos sobre mí, para que de esta forma alcance la tranquilidad y paz que tanto deseo. Señor, te pido que me ayudes a tener más fe en cada una de mis oraciones. Sé que en ocasiones siento que no han sido respondidas, pero sé que con la fe que pondrás sobre mí, simplemente estas oraciones comenzarán a ser respondidas, y comenzaré a trabajar más en hacer el bien por cada una de las personas en este mundo. Quiero ser, Señor, una guía también para otras personas que te necesitan. Quiero, Señor, dejar de lado el pesimismo, que no me ayuda a crecer espiritualmente. Quiero, Señor, ser una persona que pueda cuidar de los otros, que con el amor que irradio pueda ayudar a otras personas a también seguir confiando en Ti. Quiero ser un testimonio de Tu inmenso amor por todos nosotros. Quiero, Señor, que me ayudes en los ámbitos de mi vida que más te necesitan. Quiero, Señor, también que me regales una señal divina de cuál es el camino que debo tomar para poder seguir caminando bajo Él, bajo Tus bendiciones y bajo Tu amor. Señor, ayúdame, Señor, siempre con la perfecta salud, que la salud haga parte de mi vida, que cada órgano, que cada célula de mi cuerpo se renueve inmediatamente, que éstas comiencen a trabajar de forma correcta, tal como Tú me enviaste al mundo. Ayúdame, Señor, a cambiar los hábitos que no dejan que mi salud pueda funcionar de la forma en la que se debe. Alimentos, malos hábitos que no me dejan hacer que mi cuerpo funcione. Te pido, Señor, por favor que me ayudes con esto, porque necesito tener buena salud para poder ir a conseguir las cosas que deseo en el mundo. Tengo muchísimos propósitos y sueños, Señor, que quiero cumplir. Ayudar a mi familia, a mis hijos, un buen empleo, sentirme completamente feliz con las cosas y con la vida que tengo. Por eso, Señor, te pido que la salud siempre haga parte de mí y de las personas a mi alrededor, porque la salud es lo primero, para poder, Señor, seguir adelante, levantarme cada día, trabajar dignamente, preparar alimentos para mi familia y cuidar de ellos. Señor, así como lo dijiste en Isaías 61.10, Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce ciudadema o una novia adornada con sus joyas. Me regocijo, Señor, en ti. Abro mi corazón en completa humildad, dispuesto a perdonarme, a perdonar a las personas que me han hecho daño, para poder recibir cada una de las bendiciones que tanto nos entregas. Señor, por favor, que el equilibrio llegue a mi vida. No quiero vivir más en una montaña rusa en la que un día me siento muy feliz y luego una persona desdichada. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que son importantes en mi vida. Como está escrito en Números 6, 24-26, que dice, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Esa misma paz, Señor, quiero que esté en cada uno de mis familiares, en mis amigos y en general en todas las personas de este mundo. Te pido, Señor, que ese mismo agrado, que esa misma felicidad pueda sentirla y experimentarla en carne propia. Que pueda tener un gran potencial para cumplir con mis sueños y con los de mi familia. Que tenga la oportunidad de trabajar en un lugar en el que sea digno, en el que sea feliz, con buenos compañeros, con personas que reconozcan cuál es mi labor. Te pido también, Señor, que las personas que son importantes en mi vida puedan tener equilibrio, salud y encontrar la armonía que tanto les ha faltado. Bendíceme, Señor, cada día, por favor. Señor, entrégame, Señor, solo bendiciones, señales y cosas que puedan ayudar a mejorar mi calidad de vida. Señor, permítame andar por tu camino, porque sé que si cumplo tus mandamientos, podré entonces llegar, en el momento indicado, a cuando tú me necesites y ser un testimonio en este mundo de tu inmenso amor. Ayúdame, Señor, a descansar cada noche, con la tranquilidad de que he hecho las cosas bien, de que estoy cumpliendo con mis sueños, de que estoy consiguiendo el dinero suficiente y honradamente para poder darle de comer a mi familia. Ayúdame a descansar con la tranquilidad de que tengo salud, de que las personas cercanas a mí también la tienen, de que son bendecidas y protegidas por ti. Ayúdame, Señor, a tener siempre la gracia del Espíritu Santo en mí, para tener siempre paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio para cada una de las situaciones que se presenten cada día. Señor, porque en ti creo y en ti confío, sé que este año, 2023, será un año lleno de paz, salud, bendiciones y prosperidad para mí y las personas que más amo. Porque sé que así será, Señor. Amén.